Ningún boliviano puede ser cerrado en las puertas de su propio territorio y en ese sentido creemos que el Estado boliviano, el gobierno tiene que reflexionar en algún momento y dejarles entrar. La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia dice que el gobierno central está vulnerando derechos fundamentales de los bolivianos varados en la frontera con Chile al no permitirles ingresar al país. Les piden a las autoridades nacionales reflexionar y abrir las fronteras guardando protocolos de bioseguridad. Y obviamente reprochamos esa actitud del gobierno de cerrarles las puertas. Creemos que no han perdido sus derechos fundamentales, sus derechos humanos y en ese marco queremos exigirle al gobierno a que reflexione. Analizan medidas legales para obligar a las autoridades nacionales a permitir el ingreso de los bolivianos, que no solo están retenidos en la frontera con Chile, sino también en otros países. En el transcurso de unas horas más vamos a comenzar a trabajar en un documento para que lo activemos ante las instancias jurisdiccionales que correspondan.